Venga, vamos con el penúltimo tiempo de ganar de esta temporada tan larga y tan peculiar, tan difícil, pero también tan rentable está siendo de momento para los que sigan las recomendaciones en apuestas deportivas de nuestros especialistas. Richard Fernández. Hola, Richard, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Y Giorgi Dinkov Ivanov. Hola, Giorgi. Hola, buenas a los dos, ¿qué tal? Hoy colchonero te veo, pero colchonero. Rojo y blanco al menos, pero colchonero. Es el color pobre, de verdad, desde Bulgaria, de verdad. El color rojo a mí me encanta, de verdad. Muy bien, el rojo y blanco ahí con el que nos evoca nuestra camiseta. Muy bien. Digo que os estoy viendo porque los que nos vean en el canal de YouTube de Conexión Sporting lo pueden ver y comprobar al mismo tiempo que yo, pero para los oyentes de la radio, de la hora roja blanca, es porque estamos también emitiendo a través del canal Conexión Sporting en YouTube la sección de Tiempo de Ganar con Giorgi y con Richard. Bueno, tirón de orejas que os tengo que dar, me parece, porque la semana pasada hubo pleno, pero submarino, pleno e inverso, ¿no? Pues sí, pleno a la inversa, exactamente, tal cual le cuentas. Habíamos dicho que ganaba el Valencia, se a jugar durante casi tres cuartos de hora con un hombre más, no fue capaz de empatar ni siquiera ni de penalti, con lo cual perdió con el Leganés, así que partido fallado. Se nos ocurrió decir que perdía el Oviedo y ya vemos lo que pasó, hizo el mejor partido del año. No sé cómo se te ocurre decir que pierde el Oviedo, con la racha que tiene. Se puso 0-4 y ya vimos el partido, o sea que era un desastre total. Y luego los otros dos que había comentado Giorgi, pues tanto este agua de Bucarest perdió, a pesar de que se adelantó, acabó perdiendo y Leche no pasó del empate a ceros, que bueno, era un partido que jugaba contra un equipo que no se jugaba prácticamente nada, pero bueno, no pasó del empate a cero. No pasó del empate a cero. Bueno, supongo que el este agua ya lo dejaremos ya por vencido, porque dos o tres que íbamos apostando por ellos, hemos estado hundiendo en las cuentas. Sí, la verdad que este año nos está dando bastante, bastante... Es histórico, porque es el verdugo del Sporting en Europa. Claro, ¿a qué Sportingista se le ocurre ir con el último verdugo que tuvimos en competición europea? Claro, suele pasar. Bueno, en todo caso, no van mal las cosas, ¿no, Richard? No, pese a que perdimos los 30 euros que habíamos invertido la semana pasada, aún tenemos un beneficio de 120 euros. Bueno, después de llevar desde octubre, después de estar desde octubre, oye, lo que decimos siempre, es que no hay que tenerse y no perder dinero, que es lo fundamental. No, no, y si encima ganamos ciento y pico euros y queda una semana en la que todavía se puede multiplicar el beneficio final, pues bueno, pues muy bien, porque me temo conociéndoos que en vez de apostar ahora 10 euritos, 20 euritos para tener 100 de beneficio y decir, oye, cumplimos, acabamos y acabamos en positivos, me da a mí que creo que vais a tirar la casa por la ventana en esta última semana, ¿no? Pues sí, porque mira, al final la permanencia ya la logramos, era el primer objetivo, ¿no? Pero ahora podemos entrar en Europa, pero en Europa, hombre, hay que ser un poco conservador. Nada, pero para entrar en Europa hay que sumar mucho el cupón. Bueno, entonces luego lo comentará, claro, lo comentará Giorgi, pero sí, yo creo que vamos a hacer una apuesta un poco arriesgada, sí. Bueno, miedo me dais. Venga, Giorgi, cuéntame, empieza a darme miedo, a dilapidar beneficios. Bueno, como dice Richard siempre, no nos vamos a mover de aquí de España, vamos a nuestra querida segunda división española. Vamos a apostar por nada más y nada menos que Almería. ¿Por qué? Porque estamos viendo la clasificación actual, que están luchando en ascenso directo, están ahí tres, cuatro equipos a pocos puntos de diferencia. Sabemos que quedan solo dos jornadas, que es viernes y luego la semana que viene es lunes a los otros partidos. Y sabemos que Ponferada hoy también quiere salvarse, pero yo creo que tal objetivo entrar en primera división, entre comillas, y quedarse en segunda, que es objetivo de Ponferada, no tiene nada que ver uno con otro. Creo que el coeficiente que se ofrece por Almería por tirar esos dos últimos partidos que les queda, intentar entrar en primera división, es más que, bueno, dos cincuenta, por favor. Bueno, es que no podemos siempre cansarnos de repetirlo, que, vuelvo a decirlo, objetivos que hay, entrar en primera división, dos últimos partidos, y sí que es posible, dos cincuenta y perdonable. Aquí apostamos fuertemente por Almería. Vale, que el partido que es en Ponferrada, ¿no? En Ponferrada, efectivamente. Vale, pues Ponferradina-Almería, un dos, y se paga a dos cincuenta, la verdad que sí, se paga bastante bien, con la racha de la Ponferradina, que está de capa caída. Vale, primer partido, más. Luego, también fijaos la hora, ¿no? Se juegan a las nueve de la noche, aquí vamos también a dar a otro partido, que es en Inglaterra, que juegan a la misma hora, a las nueve de la noche. Aquí se enfrentan los equipos de West Ham y Watford. Aquí los objetivos de los dos equipos son iguales, que es salvarse y quedar en la primera liga inglesa, ¿no? Podemos ver que West Ham tiene treinta y cuatro puntos, Watford los mismos treinta y cuatro puntos, están a solo tres puntos de descenso, quedan tres últimas jornadas. Y también tengo comentarios que West Ham juega contra el caso otra vez, juega en el último partido contra Aston Villa, que también está ahí abajo de la sola descenso, que no sé si se va a salvar o no. Pero estos tres partidos, como mínimo, yo creo que West Ham tiene que darlo todo en su casa contra Watford y intentar salvar los muebles y quedar en primera inglesa. Y por el otro lado, oye, vemos también los resultados últimos que hicieron. Vimos que el último partido ganaron fuera de casa contra Norwich por cero a cuatro. En su propia casa, hace tres partidos, también ganaron contra Chelsea tres a dos. Y yo, personalmente, creo que West Ham tiene mucho más equipo, tiene mucho más historia, mejores jugadores, y creo que tiene que quedarse en primera, la verdad. A mí, personalmente, y a quien también le gusta, el coeficiente que se ofrece por este partido es entre dos veinticinco y dos veinticinco. También es imperdonable, ¿no? Entonces, tenemos que jugarlo obligatoriamente, saliendo los objetivos. Apostado fuertemente por West Ham, porque los coeficientes entre dos veinticinco y dos veinticinco, y combinando con Almería, no podemos dejarlo escapar. Perfecto. Gana el Almería, la conferencia tiene que gana el West Ham, inglés al Watford. No confundir con el Huesca español. Hay mucho lío ahí auditivo. Richard, vamos con los tuyos. Venga, yo esta semana solo voy a decir uno, porque vamos a hacer un triple al final. Bueno, luego explica Joli cómo vamos a combinar, pero yo solo voy a recomendar un partido que también es una española, que aprovechando, pues eso, que se juegan todos viernes a las nueve, y me voy a quedar en este caso con el Málaga. El partido que enfrenta el Málaga con el Alcorcón. Sabemos que el Alcorcón está en la misma situación que el Sporting, a cuatro puntos de ese hipotético play-off, pero bueno, yo creo que incluso lo tiene más complicado, puesto que los dos partidos que tiene son contra dos rivales que se juegan los dos algo, como son Málaga y la última jornada con el Girona. Entonces, incluso yo creo que lo tiene algo más complicado incluso que el Sporting. Con lo cual, supongo que el Alcorcón tampoco va a tener excesivos problemas en no clasificarse por un play-off, porque entiendo que tampoco era su objetivo prioritario. Y sin embargo, Málaga sí que de los dos partidos que quedan, quitando este Alcorcón, el último tiene que ir a visitar a Almería. Y tan solo saca tres puntos de colchón con la zona de descenso. Con lo cual, si no gana, yo creo que se puede complicar bastante la vida el Málaga. Entonces, creo que apostar por el 1 a una cuota de 2,25 no me parece ninguna cosa rara. Y espero que gane el Málaga, que se haga con la victoria. Pues sí, bien argumentado, porque el Alcorcón es verdad que no se juega a la vida por estar en el play-off, aunque ya que lo intentará lógicamente, pero el Málaga baja la segunda vez, sería un palo, sería el hundimiento por segunda vez en la historia del Málaga económicamente, porque está como está, aún salvándose. Y si baja, pues ni te cuento. Así que tendría que ganar al Alcorcón. Vale, pues jugamos los tres. Victoria del Almería, del Málaga y también del West Ham en la Liga Inglesa. ¿Cómo lo combinamos o lo apostamos todo, Iori? Bueno, vamos a combinarlo igual que aquella semana, cuando teníamos aquel grande beneficio, pues combinamos los tres partidos con seguro, ¿no? Quiero decir, si fallamos uno de los dos, recuperamos la candidata apostada, pero con el banco de los tres partidos, pues el coeficiente es de 13. Y el seguro que se incluye, si fallamos un partido, baja a 9. Fijaos que por 120 euros que tenemos de beneficio hasta ahora, podemos ganar más de 1.000 euros. Hemos elegido la última jornada, esta que vamos a recomendar nuestras apuestas. Los tres partidos se juegan a la misma hora y siempre lo he dicho y lo repito. Tener a ojo, cuidado o no, con el dedo preparado ahí en la llaga, se hará la apuesta, porque si nuestros tres equipos marcan y se adelantan, de la cantidad que vamos a apostar de 120 euros, igual nos ofrece un beneficio entre 300 y 400 euros, depende del minuto que se marca el gol. Se puede cerrar y conformarse con ese beneficio. Efectivamente, efectivamente, pero para los más atrevidos, por lo repitir, a las 9 de la noche se puede hasta 1.080 euros, pero eso es con seguro. Sin banco, sin seguro, suma a crecer el coeficiente. 120 que es doble más de lo que se dice, ¿no? Entonces, oye, tiramos la casa por la ventana. O sea, que tiráis todo el beneficio de toda la temporada, los 120 euros que lleváis acumulados jugando semana tras semana, los vais a apostar íntegramente al Almería, al Málaga y al West Ham, en la última jornada. Juan, que coste. Yo quería ahorrar algo, pero Jorge dijo, no, que si no tenemos que llevar a Juan a comer. ¿Vas a gastar algo? Esa es la clave. Esa es la clave. Lo que hacéis por no invitarme a comer, desde luego, a cenaros. Vale, vale, pero como ganéis, entonces vais a invitarme una mariscada, que no vais a tener todavía que sacar perres del bolso, aparte del beneficio. Hasta pagarte el avión. Hombre, vamos a pagar el avión, claro que sí. Mira, a ver si lo acertáis y me pagáis el billete de avión. Yo encantado. Y vamos a ir a cenar. Mira, pago yo la cena, pero pagáis vosotros el billete de avión, si os parece. Pues. Bueno, emocionaría yo. Venga, perfecto. Pues ahí están las combinaciones, las apuestas, las recomendaciones de esta semana de Giorgi Dinkoff y de Richard Fernández. En todo caso, la semana que viene seguiremos teniendo programa, así que haremos balance de celebración, espero, o al menos de toda la temporada quedando a pre o sumando algo que se pueda arañar en esta última semana. Pues bueno, la casa por la ventana. Todo, o sea, esto es empatar o ganar. Perder ya no vamos a perder dinero en este año, que era lo importante. Así que ahora quedamos a cero, a pre o ganamos un pastizal. Y a ver si los oyentes que os sigan también pueden ganar ese dinero y todos contentos. Muy bien, Richard Fernández, Giorgi Dinkoff, la semana que viene concluimos la temporada de tiempo de ganar aquí en la hora roja blanca y espero que podamos abrir una botella de silla para celebrar el pelotazo de la última semana. A ver en qué queda todo. Cuidaros, buen fin de... Y hasta la semana que viene. Bueno, hasta luego. Espera, Richard. Moderación y mayores de edad, ¿no? Que no se nos olvide, que es importante eso. Es verdad que se nos olvidaba. Como siempre decimos, oye, esto es un juego, ¿eh? Es para divertirse y entretenerse, con moderación y, por supuesto, mayores de edad. Claro que sí. No, no, y para pagarme a mí el avión, que es importante. Dejarte de entretenimiento ni de nada. Muy bien, gracias, chicos. Hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.